Bueno, entre todos, buenas tardes, bienvenidos a este concierto que estamos dedicando hoy a Doris y a Gabriel en sus bodas de oro. Con especial cariño, esta dedicación va de parte de la señora Isolde Peralta, quien me contrató para difundir este mensaje y dedicar estas canciones. Con mucho cariño para todos ustedes, que les habla José Santos, y comenzamos así. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero ya tal como a ti, en la boca llevarás sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu existir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad, en mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero ya tal como a ti, en la boca llevarás sabor a mí. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero ya tal como a ti, en la boca llevarás sabor a mí. Pero ya tal como a ti, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí. Que se quede el infinito sin estrella, o que pierde el ancho barzo. Su inmensidad, pero el negro de tus ojos, que no muera, y el cadera de tu piel se quede igual. Si perdiera, no sería tan inmensa. Mi tristeza, como a ti, en la boca llevarás sabor a mí. Y tú y tú y tú, pero ya tal como a ti, en la boca llevarás sabor a mí. Y tú, y tú, y nadie más que tú, y tú, y tú, por paz, tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Si perdiera el arcoíris, su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa, mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor, no importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel, canela, que me llegan a detener, no importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y nadie más que tú, y nadie más que tú. Bueno, esperando que estés disfrutando este concierto, disfrutando este día tan especial, estas bodas de oro, que no son fáciles de contar, muy pocos llegan a estos números tan satisfactorios del amor. Y continúo con otro tema. Vamos a hacer un pequeño son cubano. Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro ganantes Y los quiero conocer Por su trova fascinante Que me la quiero aprender Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro ganantes Y los quiero conocer Por su trova fascinante Que me la quiero aprender ¿De dónde serán? Serán de la Habana Serán de Santiago Era soberana Son de la Roma Y cantan en llano Tú verán Tú verán Mamá, ellos son de la Roma Mamá, ellos cantan en llano Mamá, ellos son de la Roma Mamá, ellos cantan en llano Mamá, ellos son de la Roma Mamá, ellos cantan en llano Mamá, ellos son de la Roma Mamá, ellos cantan en llano ¿De dónde serán? Mamá, yeah Mamá, ellos son de la Roma ¿De dónde serán? ¿Sarán de la Habana? Serán de Santiago Tierra soberana, son de la Roma y cantan en llano Ya era, tú era, mamá ellos son del aroma, mamá ellos cantan en llano. Son de la Loma, un sabroso son cubano. Con mucho cariño para los homenageados del día de hoy. Y con este tema me despido con mucho cariño. Espero que hayan disfrutado de esta mini serenata en este día tan especial. Celebrando las bodas de oro. Y dice así el tema. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir. Te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que será tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor del beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, la gardenia de mi amor se muere. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque tiene otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque tiene otro querer. Muchísimas gracias. Ha sido un placer actuar para ustedes.